¡Buenos días! Les deseamos Paquito, el Olga San y yo aquí trabajando tantito desde la terraza. Sabroso, ¿ok? Aprovechando los días ricos, ricos aquí en la ciudad. Algunos más que otros, ¿ok? Este brother claramente... El perro del vecino no, él no lo disfruta, él vive envergado. Vean, apenas compramos estos dulcitos de Pokémon. Que están muy cool y todo, pero no se les entiende lo absurdo. Bueno, este sí, miren. Este es como Gengar, ¿no? Pero, por ejemplo, este, ¿qué pedo, no? Esto... ¿qué es? ¿Planomón? ¿Qué Pokémon es este? Les cuento que llegó la temporada del año en la cual uno se pone a escribir libro, así es. Ya tiene un año desde que estaba escribiendo el libro pasado que publiqué y ahorita toca de nuevo. Y está cool. Este va a ser un libro más como de fotografía y demás. Lo cual me emociona mucho que el formato va a estar chido. Ya estamos trabajando en borradores y demás. Ya hay varios cartelos adelantados. El perro del vecino está emocionado por eso también. Va a estar chido. Sí, sí, todo sale bien como para finales de este año. Se publica a los principios del que viene. No sé, pero vamos bien. ¿Cómo ven mi playera de hoy? Vean. Es de pillofón, ¿eh? Muy buen diseño. ¿Por qué? Básicamente porque pillofón es excelente. ¿Ok? Pillofón es chido. Pillofón comunica corazones. Y estaba t-shirt... No sé, es de esas t-shirts que llevaban meses perdidas en mi closet y aparecieron. Y dije, hoy es cuando. Hoy es cuando le hacemos homenaje al poderoso y adorado pillofón. Hoy en la cocina de Luisillo se cocinó un poco de pescado a la pimienta, ¿ok? Y ya venía, de hecho, así ya nomás vacía el sobrecito. Y una ensalada, ¿ok? De espárrago, brócoli y jamón serrano. Así es. Va a quedar brutal. Va a quedar delicioso. Yo estoy emocionado. Me, me, me. La idea que tuve, vean. Le añadimos mango, así en cuadritos. ¡Uf! ¿Qué opinamos? No sé, a mí se me hizo que le da un toque como fresquito ahí porque ya estaba muy salado, ¿no? Pero ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos de esta creación de las deidades gastronómicas? Así queda. Resultado final, ¿eh? Del pescadito con pimienta. La ensaladita con espárrago, brócoli, jamón, manguín. ¡Uf! ¡Qué deleite! ¡Qué manjar! ¡Provechito! Ok, provechín. No cabe duda que uno nace con el talento gastronómico.